¡Vamos a ver, suave! A ver, a ver. ¿Qué pasa, qué pasa? Gracias. Rivas, Rivas, mente Rivas. ¡Mejor presentados a Moderato! ¡Déjenme rockear! Oye, Moderato, ¿qué anda de gira desde hace 17 años y todavía no termina? Afortunadamente, ¿cómo están? Muy bien. En todo el mundo, dando guerra por todo el mundo y ahora estrenando sencillo, fusionando música como han estado acostumbrados a hacerlo desde el momento uno y recibiendo el poco talento que tenemos en Sal del Sol. ¡Una disculpa, Moderato! ¡Roc y Tolerancia! ¡Roc y Tolerancia! ¡Déjenme rockear! ¡Déjenme rockear! ¡Déjenme rockear! ¡Déjenme rockear! ¡Te llamo, te llamo, te llamo! ¡Y juntos son vínculos! Creo que ya les tiramos la arreglada del pavo. Oye, y el sencillo es beso se me fue. ¡Beso de bebé! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Oye, 17 años juntos. Se dice pronto, pero es toda una vida. ¿Qué se tiene que tener para lograr 17 años juntos? Y bueno, siendo amigos todavía, ¿no? Porque yo creo que ya me hubiera arrancado las greñas con una amiga de 17 años. Y aquí lo que menos han hecho es arrancarse las greñas, ¿eh? Sí, todavía. Pero principalmente va a sonar muy hippie, pero el amor, ¿no? El amor que nos tenemos, el respeto y la admiración porque vamos cambiando. No somos los mismos que ni físicamente, ni intelectualmente, ni emocionalmente somos los mismos que empezamos esta banda, somos muy distintos hoy día. Pero la gente disfruta mucho vernos tocar juntos y nos tenemos ese respeto y ese cariño y eso nos ha hecho tocar por 17 años juntos. Es evidente que la música, claro que es algo que los une, ¿no? Como familia, digamos, este amor por la música, esta pasión. Pero si tuvieran que tener, ahora sí que otro vínculo, como estos tontos, otro vínculo entre ustedes, ¿cuál sería? ¿En qué se identifican tanto? ¿Humor? Yo creo que sería el humor, ¿no? O sea, nuestra manera también de ver el rock mexicano, ¿no? Queríamos hacer una banda que de alguna manera se divirtiera un poquito con todos los clichés del rock en general, pero también un poquito la situación hace 17 años donde estaba el rock mexicano era muy solemne, ¿no? Muy poco divertido. Queríamos hacer una banda que estuviera, que celebrara el rock and roll y celebrara todo este fuego, chicas, baterías, guitarras, pero también lo queríamos hacer con mucho humor, ¿no? Pero haciéndolo muy en serio en cuanto a la parte de la producción, de la ejecución, ¿no? Todos los detalles muy cuidados, pero la verdad pasárnosla bien. O sea, que se vuelva una fiesta constante. En la ejecución se refiere a nuestros ritos satánicos. Claro, claro. Que ejecutamos gallinas y cosas, ¿sabes? Oye, moderato es catarsis para ustedes porque finalmente cada uno ha hecho una carrera fantástica en el mundo musical, pero puede ser una catarsis de amigos para decir, wey, ahora sí voy a desfogar. Nos ha permitido hacer muchas cosas que probablemente teníamos como guardadas ahí, que ya en pandilla y con el maquillaje. No, no gusto es culposo porque todo nos gusta, todo lo que hacemos nos encanta y sin culpa ni nada, abiertamente. Pero sí, esta camaradería y esta pandilla que somos, imagínate, cinco mejores amigos dando la vuelta por todo el mundo. Está increíble. El sueño de cualquiera. Haciendo lo que más nos gusta que es tocar y subirnos a un escenario y pasarla bien y compartir y todo. O sea, nos pagan por esperar más que nada, ¿no? Desde luego. Y por viajar. Pero siempre hay una meta o un objetivo. ¿Qué viene? Pues la verdad es que, digo, cuando empezamos el grupo el propósito era pasárnosla muy bien, conocer chicas, este, beber. Y tiene un buen gusto, ¿eh? Y tiene un buen gusto. Disfrutar, disfrutar de la vida. ¿Ya sacaron de esa parte o no? No, no, ahora como que creo que... Ahora tenemos que conocer chicas y grandes también. Mucho gusto, Luz Macetino. Un placer. Yo creo que ahora el propósito con la banda, nos encanta el entretenimiento. Somos una banda que nos gusta mucho estar en contacto con nuestros fans. Por eso el 8 de noviembre que vamos a tocar en el Auditorio Nacional van a poder ver un poco como esta gira que estamos arrancando, que tiene mucho que ver con que el 50% lo pone moderato y el otro 50% lo pone la gente. Hoy día creo que si logramos moverle emociones a una sola persona, ese propósito de estos cinco amigos que se juntaron un día para tocar y que podamos inspirar a alguien a que se dedique a hacer lo que le guste, ya valió la pena. O simplemente pasar un día entre tanta cosa que es compleja hoy con el mundo de sentimientos encontrados, de cosas buenas y malas. Creo que la música es un vehículo muy poderoso como para hacer conciencia en muchas cosas, para poder olvidarte de un problema cuando estás ahí en un concierto, como estar muy presente. La música es algo que te hace estar presente. Presente. Entonces, yo creo que lo que más necesitamos hoy día es estar presentes en nuestros actos. Entonces, nosotros creo que por medio de la música lo podemos hacer y eso es lo que hoy día es como ya la idea un poco de la banda, pasarla muy bien y hacer, compartir esto con la gente. Que ha sido el propósito desde el día uno, finalmente. Sí, sí, sí. Y lo siguen haciendo durante 17 años y ahora con Caballero. Así es. Con el sencillo. Bueno, la canción se llama así. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí. Nomás quiero aclarar. Sí, con esta canción que hicimos con Karol G. Con una dama ejecutando Caballero. Exactamente. Y en un featuring con una artista colombiana, Karol G., hicimos esta canción. Y bueno, como han visto, a lo largo de la historia del grupo hemos hecho colaboraciones y duetos muy poco como probables para una banda de rock como nosotros. Pero creo que ha sido, sin que sea un statement ni nunca lo hemos pensado como por hacer esto de esta forma, no se nos ha dado de una manera natural. Nos ha gustado compartir la música con artistas que no tienen que ver con el género necesariamente que nosotros hacemos. Finalmente, todos somos músicos y artistas y estamos celebrando la diversidad de géneros. Claro. En todo momento. Oye, yo donde quiero estar presente es en la auditorio, invítenme. Ya, el 8 de noviembre están invitados todos. Pues la verdad es que la hora sí te la voy a dar. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Lleguen temprano. Oye, si me comprometes ante notario aquí, todo el mundo ha sido a las 8 y media. Ocho de noviembre en la auditorio. A ver, ¿ustedes son buenos para la música, pero son buenos para la cocina? Claro. Roy es buenísimo. ¿Sí? ¿Roy eres bueno, mi rey? ¿Quieres venir a cocinar una hamburguesa bien rocarona, bien zapaterona? Exacto. Pásenle todo, muchachos. Tenemos aquí a... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.